Bueno, muy buenas tardes pueblo de Venezuela, muy buenas tardes muy especialmente a todo el pueblo, a toda la juventud del Tamancuro. Quiero en principio felicitar a todo el operativo que se ha desplegado, todos los funcionarios, hombres y mujeres pertenecientes a la zona operativa de defensa integral que integran este operativo por los excelentes resultados de seguridad que hemos dado. Estoy muy contento, he venido pasando revistas, inspeccionando cada uno de los balnearios, San Salvador, San Rafael, ahora Chaguarama y puedo darme cuenta pues la excelente organización que ha tenido la gobernación, quien representa nuestra invicta gobernadora Lisette Hernández en el sector de Tucupita, pero también la excelente organización que se ha mostrado acá en el sector de Chaguarama donde el constituyentista Jesús Hidalgo ha hecho un extraordinario esfuerzo. Quiero expresarle a todos nuestros turistas y a todos nuestros visitantes que hay que seguir disfrutando en paz, en amor y en familia siempre respetando las medidas de seguridad que nuestros funcionarios les indiquen en su momento. Ya estamos al día sábado de hoy, mañana concluimos este operativo, vamos a terminar esta Semana Santa sin incidencia negativa y realmente estoy muy contento, estoy muy emocionado de todo lo que he visto aquí en el del Tamacuro. Vengan al del Tamacuro donde el imponente río Orinoco vierte sus aguas y las convierte en 3.623 caños navegados. Vengan al del Tamacuro a que puedan disfrutar y puedan conocer sus hermosos paisajes, sus bellos ríos y sobre todo a la cultura Guarao, nuestros indígenas que todavía, hoy día, mantienen sus costumbres milenarias. Así pues que como comandante de la zona operativa de defensa integral, les doy las gracias por todo lo que han desempeñado en estos sectores, en estas zonas, en Chaguarama especialmente, en San Rafael y en San Salvador. Así que pues sigan disfrutando, que viva la paz, que viva el amor, que es la que nos ha impuesto nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro.